Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, domingo 26 de noviembre del 2023. Primer premio, quince. Segundo premio, veinte. Tercer premio, cincuenta y cinco. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, videos con resultados anteriores. Gracias. 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 Gracias.